Los vecinos del barrio de Peliquín se han alzado esta mañana para protestar por las obras de Adif. Lo han hecho ocupando el paso nivel e impidiendo la circulación por el mismo durante aproximadamente una hora. Las obras que han originado la protesta prevén la eliminación del actual paso nivel tanto para peatones como para coches y la construcción de una pasarela peatonal a unos 200 metros del paso actual, además de la construcción de muros de hormigón de 7 metros de altura como medida de aislamiento del ruido. Desde el vecindario se demanda la construcción de un paso nivel soterrado en el que puedan circular tanto peatones como vehículos para, de esta manera, evitar el aislamiento de zonas como Aponte e O21, donde se encuentran los servicios esenciales. Además, reclaman mayor atención por parte de las instituciones. Llegamos la protesta porque Adif no nos comunica nada, los vecinos no sabemos nada de nada de nada, e os vinieron a carta no sé un momento, hay cuatro anos e non nos contestaron nada en absoluto. Entonces, parecenos que temos que fazer unha protesta porque esto, o que queren fazer un atropello ao barrio, é algo sin sentido. A protesta ahora mismo é por quedar sin paso a nivel para podernos trasladar a farmacia, a farmacia, hacia Azorredón 21, quedamos aislados totalmente. E ningún concello, ningún institución, dixo vais a fazer esto, ningún otro, nada en absoluto. Queremos un paso subterráneo para peatos e para turínimos, porque para camións e ônibus non sería posible, pero eu entendo que para turínimos e para peos sí que é posible. ¡Gracias por ver el video!